Y el clima no da tregua en Estados Unidos. En el sur de ese país, por lo menos ocho tornados destruyeron hogares y dejaron a miles de personas sin servicio eléctrico. Los estados más afectados fueron Alabama y Mississippi. Hay daños en varias casas y en una prisión federal. Además, miles de personas quedaron sin electricidad. Afortunadamente, no hay reportes de lesiones personales. Entre tanto, las intensas nevadas y fuertes vientos dejaron sin electricidad a cientos de personas. Obligaron a cerrar colegios y a cancelar vuelos desde Colorado hasta el norte de Michigan.